Muy buenas a todos yurikis, esto es un vídeo rápido que voy a poner en youtube para que vayáis si queréis a twitch, voy a estar en directo en twitch voy a intentar algunas mañanas hacer directo por twitch, el directo de twitch va a ser para grabar vídeos para youtube o sea yo voy a jugar a mario kart, voy a jugar a son of horror, voy a jugar a juegos que voy a grabar para llevarlos a vídeos de youtube la idea es esta porque yo me tiro jugando por ejemplo a The Abed in Late para grabar un vídeo 3 o 4 partidas entonces digo pues ya que me tiro jugando a lo mejor una hora pues lo hago en directo y lo hago en twitch para que no queden los vídeos en youtube, así que nada eso, avisaros solo que voy a estar por las mañanas en twitch y que voy a ir ahora mismo a hacer directo en nada, en 30 minutos cuando a muerte estoy en twitch en directo así que a lo mejor cuando estés viendo este vídeo estoy allí o incluso ya he terminado en directo, no sea en directo es muy largo os espero allí en twitch, un saludo, los dejo en la descripción y nada nos vemos, vamos a twitch